vale 18 más todo esto es una locura aquí pero esto es un locurón eric es todo esto lo que salga de aquí es del señor eric vale que ha confiado la suerte a mí a mis manos mis manos hijo de mi vida fijaos energía de agua vale y lo estoy viendo desde el directo senda blanca cinema más o sea no estoy mirando aquí estoy viendo allí no nos está quedando ahí pillado a tren y se ve perfecto que no me deje trolear vale gracias la iron aquí tenemos a este el pulpito este mar y raltz gas for lluvia es no ver mel en rivers y por favor por favor por nada sube menos mal que empezamos a sacar cositas porque ya me estaba poniendo nervioso tornado sube aquí lo tenéis papu aquí lo tenéis bonito bonito este salió ayer también energía tipo agua hunter la doctora si leo raltz benny pitt bolsley la brillas litzel de energía suerte rivers está bonita está además sólo conseguí una ayer o sea que debe ser difícil y no la consiguió en rivers por supuesto y y ahora que eric y ahora que eric y ahora que eric la primera secreta que te saco la primera secreta y dorada la primera secreta y dorada vamos que nos vamos como me mola tío como me mola tío secreta 229 de 98 ahora que confiados en mí pues gracias eric por confiar porque aquí tienes una secretita que te llevas de momento que no creo que sea fácil energía tipo fuego ojo que se viene más plafi la senda blanca cima le dian marip slow pop de galar with el el pulpito rock raf ojo se saps back d de rivers vale la del del de joder no me saldrá el de invierno vale y ojo 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 meta grosso ve box meta grosso ve max ayer sacamos un meta grosso ve hoy un meta grosso ve max y ahora que papu y ahora que papu ahora que vamos haciendo energía dre o tu aquí cristal niebla inca y escuobet escorboni diglet golet marip rivers y aquí está slow king de galar v slow king de galar v este es tardará en salir en pokemon go we este tardará en salir de pokemon go we madre mía vamos energía y por lucha dritzel peón y leya un fro díglet díglet larvesta incai rock raf aquí tenemos al grab lock en reverse y brilla y brilla y brilla debajo papu y brilla debajo papu y hay algo debajo y hay algo por favor menos mal que vamos sacando cositas venga va dámelo 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 una dosis sandaconda v max sandaconda v max hola está todo guapo como mola tío el sandaconda este comparado con el sandaconda de verdad ojo e ojo e energía a cero le diane farolillo de bienvenida sófora es jueves es film su herlix llamas de galar gas form soleado o fin rivers y artículo de galar v artículo de galar v lo guapo lo guapo ahora qué wow y chulo que y bronce como mola energía planta guantes de jardinería dreo fluffy jaten sobel boneshit furfrow diglett south back en reverse y por favor dame un hit que no sea solo el like and rock en esta caja vale 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 bueno me saca los dos andacondas el v y el v max bien 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 ahí está sé que no es lo mismo valer y sé que no es lo mismo pero de mí para ti vale te regalo este celo vale v max fular te lo regalo espero que te mole tío vale no puedo hacer otra cosa te regalo este celeb y v max vale yo no sabemos ni el precio a lo mejor vale pasta vale a lo mejor vale pasta no tengo ni idea pero yo te lo regalo al agua pedón así que ya lo sabes ahí la tienes nos ha salido la urna vitalidad está muy guapa nos ha salido un artículo v vale vale nos ha salido sandaconda v max está muy guapa también el meta grosso v max que también está guapísimo que y bronce todos están no las tengo yo en sandaconda v ya tienen las dos tanto la uve como la uve max slow king de galar v y tornados esta me salió a mí ayer tornados así que y con esta de regalito que te doy que ya te digo yo que que cuando la veas en persona gana mucho más que en la cámara ya lo verás porque es que brilla todo a ella en verde o sea es increíble es increíble regalito para ti tío yo todo el que me deja me hace estos favores de dejarme abrir las cosas tío yo si puedo doy vale